¡Buenos días! Hoy os traemos un súper sorteo que nos hace mucha ilusión y es que de la mano de nuestros amigos de Piku sorteamos una silla de coche como esta pero tenéis que ir a mi cuenta de Instagram y desde mi cuenta de Instagram podéis participar y además nos hace mucha, mucha ilusión porque es nuestra particular manera de daros las gracias por el apoyo que recibimos vuestro por vuestros comentarios y por todo así que ya os dije que Héctor de Papá Noel traía un regalito para vosotras así que corred a la cuenta de Instagram y así podéis participar en el sorteo